Hola, ¿cómo están? Hoy quiero repasar la lección B sobre What's in your bag que tienes en tu maleta, donde vamos a hablar en esta unidad 2 sobre los adjetivos demostrativos, los cuales en inglés son this, this, that y those. This y that son los adjetivos de proximidad y this y those, los de lejanía, perdón, los that es de lejanía, this es de proximidad, solo que this y those son de proximidad y lejanía, respectivamente, pero en plural. Entonces, this significa este o esta y this significa estos o estas y that significa esos o esas y those significa esos o esas. Entonces, así, un ejemplo de utilización en el singular usando el auxiliar is con el this en el que nos queda this is my bag, esta es mi maleta y what is this, que es esto. Con this en plural usaremos el auxiliar are y dos ejemplos de eso es, en forma afirmativa, these are my bag, estos son, estas son mis maletas y what are these, que son estos o que son estas. Los otros adjetivos para efectos de la unidad, solo el profesor dice que utilizará solamente los primeros dos objetivos demostrativos, es decir, this y this, y de cercanía, y los otros, es decir, los adjetivos de lejanía, los usaremos de manera transversal en las unidades a lo largo de este curso, a lo largo de este curso en Udemy. Muchas gracias. Gracias.